No, Hugo, tomaron esta medida porque están cansados de reclamar y que nadie haga nada, ¿no? Sí, lo que tenemos acá es un problema de sanidad con el barrio. Es algo que estamos cansados de que la periferia esté en desigualdad de condiciones con respecto al centro de la ciudad. Nosotros también somos personas, tienen que tener respeto hacia nosotros. Y además tenemos problemas de sanjeo, tenemos problemas con la recolección de basura. Decidimos, como lo vieron, decidimos quemar la basura cuidando, los vecinos también llevamos la basura al medio de la calle para cuidar los cables. Pero lo importante acá es que hay ratas, los sanjeos están mal hechos, no corre el agua, nos estamos enfermando porque hay gente que ya está enferma. Las ratas conviven con nosotros. Entonces, o nos empezamos a cuidar nosotros, nos unimos y nos organizamos como vecinos y logramos esto. Ahora esperamos una respuesta de la municipalidad para ver qué soluciones ellos nos traen para seguir con esta propuesta de nosotros que fue tomar la limpieza en nuestras manos. Así que estamos esperando una respuesta de la municipalidad. ¿Cuándo empezó este reclamo? Desde que vino el otoño, que cortamos las plantas, fue más o menos en abril, marzo. Todos los vecinos estamos yendo, pero como respuesta encontramos una negativa. Es la burocracia siempre a la cabeza de todo. Por lo tanto, estamos cansados de eso. Queremos que ir, queremos ir a la municipalidad y encontrar respuestas. Igualmente el problema de Sanjeo viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, pero tenemos que encontrar soluciones. Esto no puede seguir así, porque si fuera por problemas de tiempos atrás podemos echarle la culpa hasta otros intendentes. Por lo tanto, volvamos a donde estamos, volvamos al día de hoy, 2014, y pongámonos las pilas entre todos. Bueno, contanos bien qué calle es esta, qué barrio es. Somos el barrio, estamos viviendo en la calle Vergara, Senadora Tencio, Aros Arena, España, Talcahuano, también, Talcahuano. Todos los vecinos nos organizamos y nos unimos para una propuesta hacia la municipalidad. Y hacerle entender que si ellos no toman la limpieza en sus manos, la tomamos nosotros. Bueno, me decías, es un barrio donde hay muchísimos nenes. Sí, hay muchos chicos, como lo ven, están jugando. Hasta hace un ratito estaban jugando también en la esquina. Por lo tanto, necesitamos que cuiden por los chicos, que son el futuro. Eso es lo primordial, cuidarlos a ellos. Porque si se nos enferman, si enferman a los chicos, eso es un gran problema. Queremos cuidar a los chicos, que son el futuro. No podemos pretender llegar a un punto donde queremos empezar ahora. Y no llegar a un punto de inflexión.